Bueno Ulises, ahora se viene Seguimos la ruta de Cassini Que puede ser uno de los candidatos En este caso va con Tomás No quiere dejar el joystick de Esteban Así es, con Tomás Y va con el 5-Tir Tomás va con el 5-Tir No, 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 Esteban está con el 5-Tir Esteban, Esteban Los dos van con joystick de SEGA Los dos Ah, los dos están con joystick Me confundí Bueno, van a hacer una prueba Preguntemos si hacen prueba Dale Bueno, están por arrancar Entonces Bueno, van a arrancar Entonces Tenemos a Smoke Tomás va con Smoke Y Cassini está con Ermac Una que es fuerte Sí, sí Vimos que Ermac y Smoke Fue uno de los personajes Más seleccionados de todo el Magic Combat Por lo que venimos viendo hasta el momento Así que parece que son Los personajes favoritos de los muchachos ¿No? Cuidado con ese Smoke Y ahora arranca Sub-Zero Tenemos a Sub-Zero Sí, que ahí lo agarra Lo tira Le da un gancho Casi va con Sub-Zero Casi le agarra Casi le agarra Le hace el gancho Para arriba Pupa Le pega un ganchoso Sub-Zero Le pega otro ganchoso Smoke Pupa no salió la arma ahí Y le gana a Sub-Zero Muy bien Muy bien Está ganando Tomás Así es Estamos por la segunda ronda Quiere el gancho de un combo Un ganchoso limpio Esta pelea, ¿no? Se duerme a Cassini, ¿eh? Nada, vamos bien a Cassini Lo quemamos Uy, pero Me parece que Smoke No es personaje para Cassini Me parece que Le erro hay a personaje Sí Está muy bien Tomás Con Sub-Zero Está aprovechando todo No sé que lo encontremos Con Cassini Looser Porque ya es Monlio Barbar Va a estar mejor Looser Que Winner Me parece que sí Así que Se va a tener que activar ahí Pero la verdad que Es una pelea Bastante Entretenida Con combos Ahora se está nivelando Un poco Bueno, Smoke Sigue Cassini Con el Smoke Prevalece Cassini Y quiere Sigue Tratando de Imponer al Robot Pero no lo veo Cassini con el Robot, ¿eh? Y en este caso Está Tomás Con Air Max Que es muy fuerte Sí Llegamos con el Fannish Y le termina Sigue una Brutality Bueno, muy bien Tomás entonces La primera 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 Si Están en revés Por lo que vemos Si Tenemos los controles En revés Ahí está Bueno, ahora están Cassini Segundo player Así es Cassini Segundo player No, es primer player No puede ser El primer player Si Así es Bueno Yo lo reconozco A Cassini Cuando juega con Jade Así que le puedo decir Que Cassini Es segundo player Porque está jugando Con Jade Porque nadie juega Con esa persona La verdad que no Jade pega una Buena patada Como estamos viendo Unos combos Smoke tira el gancho Para arriba Desaparece Fijate que Cassini hace algo Muy particular Con Jade Que es Tirar el rayo Digamos El proyectil Que vuelve Entonces funciona Como una especie De breaker Cuando el otro Lo está Haciendo un combo Claro Es una cosa Increible La práctica De toda la lucha Porque Mortal Kombat No es 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 Como en el estilo De Killer Instinct Pero Mortal Kombat No lo tiene Pero bueno Ahí descubrimos Un secreto Ahí Ese secretito Ahí Y bueno Otra para Cassini Me parece Que Cassini No va a tener Problemas Estábamos equivocados Pensamos que Estaba jugando Tomás Del Del lugar Del mando Que le corresponde Cassini Así que Lo vimos Como ganador Tomás En la primera Pero no Había ganado Cassini Y ahora está Casi Casi Por llevarse La primera pelea Claro La primera pelea Yo se la va a llevar Casi Recordemos que F2 O sea El que gana Dos El primero que gana Dos Pasa en la siguiente ronda Mira Mira a Rain Ahí Bien Cassini Está usando Un personaje Que no se ve Mucho en los torneos No, no No se ven Muchos Y La verdad que Rain Está bueno Ahí tenemos A Jade Tira gancho Tira gancho Tira gancho Tira gancho Tira gancho Tira gancho Vamos a ver si le alcanza Para ganarle a Cassini Está muy bien Cassini Ahí paró El teléfono Muy bien Fincer Y Gana Y se queda Cassini con Sigue en la ronda De loser Cassini Muy bien Y Tomás pasa Perdón Sigue en la ronda De winner Y Tomás Pasa la ronda De loser ¡Gracias!